Y bueno amigos, para concluir nuestro paseo en Lirikai, pues ahora nos toca visitar el Parque de la Identidad Anjara. Y bueno amigos, ya llegamos aquí al Parque de la Identidad Anjara y vamos a visitar este maravilloso lugar. Y desde aquí, desde la portada, ya se ve bastante, bastante increíble. Así es que como ustedes pueden ver, miren, se ve así. Está bonito, bonito, bonito. Increíble. Wow, desde la portada ya está. Ya entramos, wow. Miren amigos, esta construcción de piedras, piedras prácticamente. Wow, está muy, muy bonito. Miren, desde el ingreso ya se ve bastante atractivo. En este caso, aquí, vemos una representación muy, muy bonita de las iglesias que hay en Lirikai prácticamente. Vamos a acercarnos un poco más y vamos a visualizarlo de cerca. Wow. Está hermoso amigos. Todo este parque está construido a base de piedras, nada más. Todo, todo está a base de piedras. Miren, en este caso, aquí nos dice Año Nuevo Señor de Amo. Es una danza representativa, me imagino, de aquí de Lirikai. Asimismo, también tenemos estas estructuras hechas a base de piedritas. Miren, amigos. Wow. Está genial, genial, genial. Así es. Y bueno, amigos, miren ustedes, aquí pueden ver la iglesia Walyay. Aquí esta representación hecha a base de piedra. Es tallado en piedra. Miren, amigos. Se ve increíble. Aquí en miniatura está la representación de la iglesia Walyay. Por aquí, por este otro lado, también tenemos otra iglesia tallado en piedra. Corazón de Jesús. Mira, con sus graditos bien talladitos. Mira, todos estos detalles que tienen. Está bien, bien chévere, chévere, amigos. Ahí está. Ahora, ¿qué más tenemos? Bueno, aquí nos muestran una estructura, ¿no? De lo que viene a ser la arquitectura que se muestra en este parque. Ahí está. Y por este lado tenemos la iglesia de Congaya. Wow. Ahí está bonito. Congaya vendría siendo también uno de los distritos de lo que viene a ser aquí del Ircae. Wow. Miren ese tallado, amigos. Todo está en piedra, ni siquiera está así parte por parte. Todo está tallado ahí en piedra y se ve así. Todo está genial y espectacular. Y acá también vemos otra iglesia, que es la iglesia de Julcamarca. Julcamarca también viene perteneciendo al Ircae. Aquí está. Wow. Está bonito. Miren, si aquí se ve así, imagínense en vivo cómo lo representaron, ¿no? Toda esta estructura, todo el tallado, todo lo que es esto prácticamente. Aquí con sus tejitas respectivas, miren, wow. Se ve increíble, amigos. Y bueno, amigos, seguimos recorriendo por aquí. Acá también vemos Danza de los Negritos. Estatuas y Estructuras que prácticamente están hechas a base de piedra. A base de pura piedra, amigos. Wow. Está maravilloso. En verdad, yo sí me sorprendo de este parque, ¿no? Aquí también danzantes de otra danza, ¿no? Acá también vemos otra representación. Miren, esto de acá vendría siendo una representación de lo que viene a ser la carrera de caballos, ¿ya? De aquí, del pueblo de Lircay. Carrera de caballos. Acá lo llaman, creo, los morochucos. Así es, amigos. Aquí vemos ahí de este lado. Y también por aquí este otro. Wow. Miren, los jinetes son pequeños. Al igual que también en el caso de lo que viene a ser lo real, ¿no? Lo representan en este parque. Y wow. ¡Hala! Miren, acá también vemos, con piedras más grandes, un túnel. Un túnel y una pileta. Que su estructura está ahí arriba, ¿no? Ahí está el túnel, amigos. Ahí está el túnel. Y la construcción de piedras a base de piedras. Listo. Y acá la pileta. Miren, miren, amigos. Se ve muy bonita la pileta. ¡Hala! Wow. Está bien bonita. Acá también todo esto, toda esta construcción. Miren, está elaborado a base de lo que viene a ser piedra cancaña. Esto de aquí es piedra cancaña y en su estado natural, pues, me imagino que han sido escogidos piedras. Ahí está. Y han construido aquí esta pileta que se muestra en el video. Y miren, amigos. Esto también es bastante atractivo en este lugar en miniatura, ¿no? La representación de aquí, del Ircay, de la región o, en este caso, de la localidad. Miren, este puente lo pasamos, lo cruzamos cuando nos dirigimos hacia Guapa. Y justamente aquí se viene la estructura o la arquitectura construida. Miren aquí. Ahí está. Guapa. Y justamente nosotros vinimos a esta piscina. O fuimos, ¿no? Y ahí está. Miren. Tal cual la estructura, amigos. Tal cual. Igualita. Igualita, por no decirlo así. ¡Wow! Está muy, muy bonita. Y sí, miren, allá también la estructura. De igual manera, allá está la torre. O sea, ahí está el diseño. Igual, igual, igual que en Guapa. Al lugar donde nosotros fuimos y visitamos. ¡Gracias! 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 Miren, amigos. Aquí también vemos una construcción de pura piedra de este león. Que está bastante hermoso, hermoso en este parque. ¡Wow! Está chévere, chévere, chévere. Ahí está. Todo lo que tiene el parque, amigos. Uy, y acá también, miren, amigos, esta representación. En la madera lo han tallado una cara de un gato. Está bonito. El jardín, los jardines. ¡Wow! Alucinante, amigos. Alucinante. Seguimos el recorrido, amigos. Ahí está. Ahí está todo el parque. Está muy, muy, muy bonito. Hermoso, bonito. La vegetación y todo lo que viene a ser el contraste con esta construcción. Seguimos. Y por este otro lado vemos una representación del carnaval. Ahí están las estructuras hechas a base de piedra. Y más aún también están dentro de un jardín, ¿no? Estas representaciones. Obviamente representan el carnaval. Igual se ve increíble. Ahí está. Con todas las flores. Muy bonito. Muy bien adornadito. Hay otra cosa. No me había perocatado. Miren allá. Allá hay otra estructura. Parece un sapo. Miren. O es un sapo en otras palabras. Aquí tiene lo que viene a ser la forma, ¿no? La forma de un sapo en ahí, ahí. Wow. Está bien, bien, bien bonito. Y obviamente la vegetación. Con árboles y todo, amigos. Ahí está. Ahí está. Wow. Se ve alto también este árbol. Wow, amigos. En serio, en serio. Yo estoy sorprendido. Miren. Ahí está el cóndor. Aquí está el cóndor. Está muy bonito. Seguimos, seguimos recorriendo el parquecito. Danzantes de tijera. Wow. La representación. También. Aquí del Irkay. Danzantes de tijera. Y seguimos. Y bueno, amigos, miren ustedes. Aquí otra representación del Irkay. Prácticamente esto vendría siendo una mina. Wow. Está muy bonito. Miren, allá con su foquito y todo. Representativo de aquí de Lirkay. Wow. La luz se empaña un poquito ahí a la cámara. Ala. Miren, amigos. De aquí, de socavón y todo lo que hay. Ah. Maravilloso. Miren. Wow. Es básicamente el diseño de una mina. Ya, de cómo es al interior de una mina. Pues se ve acá algunos desperdicios. Tal vez las personas hayan montado. Pero toda esta estructura, mira como ustedes pueden ver. Se ve como una mina. Esto prácticamente vendría siendo como un respiradero. Wow. Ay. Esto de aquí está así. Así mismo acá también hay una escalera. Para que se pueda escalar y subir, ¿no? Wow. Pero en este caso no vamos a subir porque, miren, está roto la escalera por aquí. También por aquí. Solamente nos queda observar el diseño y la estructura de todo este lugar. Ahí está, amigos. Miren, amigos. Seguimos el recorrido. Vamos por aquí. Hay gente también visitando por estos lugares. Acá también nos hacen representación de lo que es unas goteras de agua. Ahí está. Así está, amigos. Ahí está. Todo lo que viene a ser la estructura de esta mina. Aquí también vemos cómo es el soporte, ¿no? Está oscuro. Aquí está oscuro. Pero más o menos se ve el soporte. Miren cómo es dentro de una mina. Estoy aquí. Bueno, esto es representación, pero ahí podemos observar todo esto. Bueno, amigos, estoy sorprendido. Maravilloso este parque. Maravilloso este parquecito. Se hace noche, luego día. Miren aquí este carrito. También es una representación de lo que viene a ser la mina, ¿no? Por estos lugares. Ahí está. Y esto creo que sí es algo real. Este carrito. Ahí lo podemos ver. Ahí está. Este parque está. Muy, muy chévere, muy bacán, muy representativo. De la cultura del Ircay, de los zanjaras y todo, ¿no? Wow. Está hermoso. Está hermoso, amigos. Wow. Seguimos, seguimos, amigos. Recorriendo un poquito más. Aquí por este lado vemos un parque recreativo para los niños. La verdad, sí, es grandecito este parquecito. Está muy bonito, pero todo esto. Ahí está. Otra danza típica de la cultura. Anjara. Miren, amigos. ¿Cómo se llama esto? Se llama Aichacuchuy. Y sí, el Aichacuchuy vendría siendo la fiesta más representativa de aquí, del Ircay. Que lo desarrollan, creo que en el mes de junio. Si no mal recuerdo. Junio, algo así. Entonces, ustedes pueden ver aquí. Wow. Básicamente, todo este parque representa toda la cultura, todas las tradiciones que tiene el Ircay. Y, obviamente, los guerreros Anjara, ¿no? Antiguamente. Como son descendientes de la cultura Anjara. Y aquí vemos también un molino. Miren, amigos. Un molino de piedra. Una representación de molino. Bueno, en este caso creo que sí es real. Y ahí está. Miren con toda su estructura. Bien bonito. Bien representado. Y así, amigos, concluimos nuestro paseo por Ircay. Este es el parque de la identidad Anjara. Y si ustedes quieren conocer la cultura, el arte, las tradiciones del Ircay. Este es el parque ideal para conocerlo. Así es que ya saben, amigos. No olviden suscribirse, dar like a nuestro canal y así mismo compartir para que sigamos subiendo más videos para cada uno de ustedes.